Más que allá por la sierra era un desconocido Cuando tenía diez años dejó calor de hogar Un niño muy pequeño cumplió con su destino Un niño con futuro se iba a aventurar Abandonó su tierra, cruzó la sierra Juárez Quería buscar la vida, pensaba en progresar Ahí dejó sus padres, hermanos y parientes Pero él solo pensaba algún día regresar Nací en una casita de un pueblo oaxaqueña De San Pedroca con un pueblito sin igual Rodeado de paisajes un pueblito pequeño Fue la tierra bendita de Julián Aguilar El tiempo lo dispuso y Julián volvió a su pueblo Anduvo en muchas tardes y nunca se olvidó De San Pedroca con un rinconcito del cielo Porque como San Pedro te dijo que no hay dos Hermanos y compadres, paisanos y parientes Que dicen el gran jefe, aprecio y distinción Por mejor su pueblo lo pusieron al frente Todos están unidos en cualquier situación Su vida estuvo siempre muy llena de aventuras Luchando consiguió la vida a disfrutar Sus hijos y su esposa le dieron su ternura Julián fue gran amigo y se pudo comprobar Así poco a poquito ya me voy despidiendo Perdónen todos, todos, sé que unir de cantar Pero nació del alma dejaré de recuerdo Al gran jefe y amigo a Julián Aguilar